¡Suscríbete al canal! para que sea la que entrega los diplomas no le gusta que le digan a la cine a Susana pero es como la portera, es ella que está todos los días que te recibe, que limpia la escuela que te dice hola, que te dice chaco que acompaña a los chicos, que tiene un gesto un gesto tan hermoso que hizo que ellos quieran que le entregue el diploma los diplomas para Susana claro, ella es la que lo merece hoy egresa cuarto año son 11 chicos y de los 11 8 me eligieron para que les entregue el diploma la verdad que fue muy emocionante enterarme si bien ya he entregado otras veces pero nunca hacía en cantidad y realmente fue muy lindo me sentí muy contenta y muy halagada por eso porque bueno porque uno siente que está haciendo bien su trabajo porque cada que llegaba de casa con problemas era la que me escuchaba y me daba unos buenos consejos como una segunda madre y me aconsejaba y me sentía bien porque yo llegaba toda mal y no sabía que contarle mis problemas no podía ver a mi mamá en esos momentos entre todo era la única que me escuchaba y me daba consejos por eso la elegí a ella ¿y hace cuánto tiempo que trabajas acá? 7 años que no estoy trabajando ¿y qué haces acá? soy auxiliar de portería hago la limpieza de la escuela uno limpia fondo un día y después va manteniendo y entonces no se hace tampoco tan duro quizás me ven como una mamá que qué sé yo que los entiende o que los escucha más que nada que los escucha cuando les quedan por ejemplo materias y les digo dale ponete las pilas no dejes porque después no las vas a rendir te va a costar venir y necesitas el título para trabajar y bueno en eso los pincho los pincho bastante me dice sí, Susi pero me cuesta dale, dale dale, dale ponete las pilas si llegaste hasta acá le digo podés seguirle y porque Susi siempre cuando yo venía triste me sacaba una sonrisa tipo venía entrenada venía re triste y ella siempre con la sonrisa que tiene siempre me sacaba una sonrisa la dejí a Susi porque nada ella siempre que llegabas te recibía con una sonrisa haya sol haya nube esté lloviendo ella siempre estaba con una sonrisa y a nosotros eso no mejoraba la noche y siempre ella estaba para lo que nosotros necesitábamos nosotros la elegimos porque es una buena mujer y era mejor ¿vas a extrañar? sí, muchísimo yo casualmente a sacar la basura y una de las chicas me dice Susi vos podés entregar diplomas le digo sí ah dice porque estás en la lista perdón le digo qué lista le digo yo me dice estás en la lista para entregarnos el diploma y lo miro al profe y el profe que estaba ahí las mira y yo lo miro como diciendo yo y él me mira y me dice ¿por qué no? así que y la verdad que me emocioné y me puse a llorar y ahí se levantaron todos y vinieron y me abrazaron y eso no se paga con nada es muy emocionante es lindo porque lo reconocen a uno de que hizo bien las cosas por lo menos lo creo así ¿no?